...que nos va a bañar los galgos... ...que nos va a bañar los galgos... ...la tal noche... ...una carrera de como 25 galgos... ...y el tendría galgos... ...eso que no sé... ...es el galgo... ...y Luis Salir... ...que nos va a estar preparando al... ...al médico cortado... ...y el bien nacimiento... ...que nos va a estar preparando también... ...para mezclar durante el relato... ...comercio que están colaborando... ...en la tanda señoras y señores... ...de esta fiesta... ...y también el agradecimiento... ...a la ambulancia de salud pública... ...que está atenta allí por cualquier cosa... ...y gente que tiene... ...no solamente el departamento del primer señor... ...que el país... ...pero ahí vemos... ...de demostrar... ...las condiciones de termi... ...ahí están señores... ...ahí están señores... ...todo lo que pueda suceder... ...el palenque número uno... ...expectativa peor... ...de la salida a la mano... ...ahí... ...que cerquita... ...que no va la risa... ...bueno... ...va la suerte... ...días antes... ...para Tranqueras de Rivera... ...y bueno... ...y andalo duro por aquí... ...andalo duro... ...no se andan sin fuerza... ...viste... ...a ver José Luis Sanguinetti... ...bueno andas girando también... ...escollo joven y hinchados... ...ahí andas cansada... ...y muy poco están trabajando... ...los muchachos del palenque... ...tres paisanos plásticos... ...y acostumbrados... ...van a parar... ...van a parar... ...van a este muchacho... ...señores de José Luis... ...hay un señor... ...señores... ...va levantando... ...va a tener campana... ...vamos a tomar la campana... ...y el más guapo... ...y Sanguinetti... ...señores demostrando... ...como siempre... ...su habilidad... ...era pesado... ...che este... ...era como... ...le volteó por eso... ...porque quería ver caballo... ...para la vuelta... ...y va a recoger las palmas... ...las bocinas... ...y el aliento... ...de toda la gente... ...ayudame Olivia... ...se viene la vuelta de honor... ...señores y señores... ...de José Luis Sanguinetti... ...que suerte tienen algunos... ...ahí... ...ahí está Sanguinetti... ...para recibir un aplauso fuerte... ...vamos arriba... ...apparamos... ...con el pan de los infantiles... ...de la cantina... ...ca... ...señores y señores del club... ...salió... ...para Winter... ...salió Winter Casar... ...salió Winter Casar... ...salió Winter Casar... ...tiene un... ...ah... ...mara cara viejo... ...que está saliendo... ...mientras tienen las hachas... ...pero por nubes... ...el maracán... ...tiene las hachas... ...no salió chicas... ...parceo... ...que gireteó... ...la limpia... ...salió... ...la campana... ...para Winter Casar... ...que acaba de participar... en una voluntad que no te hagas más que acomodar en una estación especial uno y otro, si señor, no se puede perder tiempo si no está Luis Alberto Rodríguez, tiene que montar pando a sangre y luego lo hace David Melo, hay que estar pronto muchachos El Colorado y su ti para, no tiene problema Colorado está perdido, me prometió una cosa y se olvidó ¿Dónde está el whisky? Daniel Melo de amarillo, ríe también, vamos Danielito todo listo entonces para sus participaciones de ambos palenques va a salir Paula Sande y Melenita hacia el viento flameando tirada a la Melenita, suelta sobre su espalda el 1 Melito que está sobre el palenque número 2 este es Paula Sande Informaciones de quien, Cali Luis quería las palmeras y nos hablamos de nuevo Salón Pailable con interacción totalmente renovada las mejores chicas y los mejores tragos que vas a ir esta noche, claro todos vamos, más... Uf, quería las palmeras, no se esperan más, estaremos allí y hace dos semanas estoy pensando en ti jajajaja bueno Pablito cuando los muchachos del palenque crean, crean crean que está en condiciones largas hacen serie nada más para que aquí nuestro compañero es el toque de la campana para la orden de la gana de Paula Sande desde el palenque número 2 a uno de los que ya está listo también el gerente Daniel Melo desde el palenque número 1 y se está preparando ya Fernando Fernández y Fernando Techeira en este escenario aquí al lado se pueden ir preparando los grises de la banda todos con Daniel Techeira y se va armando señoras y señores todo el escenario salió Pablito Sande trabajando limpiamente en los fierros señores, cuidado que lo puede sacar tramposo del mal, que lindo que iba trabajando Pablito Sande se descuido señores y lo sacó un poco de bellaco de la caballona que se le dio al avance municipal de Tranquera vamos ahora al palenque número 1 con el gerente Daniel Melo mientras que en el 2 sube Fernando Fernández sigue la fiesta criolla señoras y señores en Tranquera de Rivera aquí en el abasto es como siempre la fiesta hoy con mucho público el abasto principal de Tranquera de Rivera salió Daniel Melo, señores que nos llegó a Itabuera que en el abasto orientarse al trabajo de los fierros que nos levantaba sentada una sentada nada más y unos saltos largos y perdidos cuando tiene campana jajaja y salió Daniel Melo, señores que nos llegó a Itabuera y vamos ahora al palenque número 2 quien sabe del palenque número 2 el abasto arreja le lleva la pata bien adelante que nos encabezó Fernando Fernández señores le va por la vuelta de arriba los ponchazos y espudriándole al escostero cuando sonó la campana y va caer sobre los brazos de los aparrinadores cumplido la misión de Fernando Fernández y por el rincón de los gatos está el rincón de los gatos el presidente del paisano, arriba nomás el panchito Fernando, le va a caer el gato se cae arriba nomás, arriba Alfonso pero el grande de costillo que le va el posto de la gata, le va a dar esto como lo estoy cubriendo con los sueños de los gatos para el rigador y están cumpliendo con su logro en el 1 el Cilla Luis Sanguinete por ser Luis Sanguinete el Cilla en el 1 acá Sanguinete en el oscuro salió ahí el Cilla Luis Sanguinete el Cilla se va buscando para atrás lo va a sacar se pasa por arriba pero lo pasó lo pasó nomás pero lo tocó para acá vamos al paréntesis número 2 con Derby Ardiza paréntesis número 2 está de a caballo ya Derby Ardiza está de a caballo va a salir a ver si está en el centro de la burra está en el centro de la burra así está en el centro de la burra que traiga nomás que traiga nomás y salió Ardiza la de nieve en el tordillo y la almen del campo los altos van en la vuelta para exponerlo trabajando los de balones cuando ya solo la campana para Derby Ardiza Derby Ardiza una volada especial una mujer entonces cerrando esta rueda o cerrando la parte campera para entrar de lleno a toda la parte artística descanso la canción que tiene por acá Cali a continuación van a actuar las voces del Tacuarembó donde están las voces del Tacuarembó Efraín Esteves y su banda está pronta por ahí los hermanos Rodríguez esto tiene que ya más o menos preparándose para ir enganchadito nomás ¿dónde está Efraín Esteves Faveiro? pero mirá que van a estar cerca y el clásico que indica corta han finalizado los primeros 45 minutos con el vector a favor de los Jirán derrotando a Peñuel por 2 a 1 empata Peñuel en el segundo tiempo gana campeón Peñuelista esta presentación realmente llega que elista de Peñuel de la General va a dejar de ser hoy eso nunca eso del frente nunca del frente nunca negro y nacional la máxima de la estrella de comunicación dice que se dice que se dice bueno dice si tiene una burla está la burra ahí una burra ¿Has pasado? Una murra. ¡Tania Luisa está en el caballo, niños! ¡Tania Luisa está en el caballo! Estamos con Tania Luisa, señores y señores, cuando la atardece el campeón bajo el sol, valiente Campo Verde, de los municipales de Sanqueo, de la primera, un mujer en el caballo, salió con todos a la nueva, la nueva, la estrella, 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 la estrella. ¡Campada y jade en los brazos de los apalvinadores! ¡Fuerte la sien, famosos muchachos! ¡Para ahí están ustedes! ¡El mar, al ministro!